Shalom, comenzamos Benzat Hashem con el tercer shiur de Prashat Rumah. Nos faltó decir en el shiur segundo de que la menorá no solamente estaba la menorá, sino que también habían unas malcajea y majtotea. En la malcajea eran ciertas pinzas especiales con las cuales se sacaban las mechas. Al otro día después que la menorá estuvo prendida durante toda la noche, entonces se sacaban las mechas con unas pinzas especiales. Y también majtotea eran unas palitas con las cuales se sacaban todos los residuos que quedaban. Con esto concluimos muy por lo general el tema de la menorá. Y repetimos que en Benzat Hashem vamos a hacer shiurim especiales en las cuales vamos a explicar cada uno de los instrumentos en forma particular, con todas las medidas exactamente como eran todas las opiniones de Benzat Hashem. Y por eso no nos metemos ahora mucho en la particularidad de cada cosa, solamente conociendo por arriba lo que había en el Mishkan. Ahora, ya que hablamos del Mishkan, esto es lo que sigue ahora contándonos la Torah. El Mishkan es el tabernáculo en general, el templo en el cual se hacían los trabajos, los sacrificios cuando estábamos en el Midbar, como ya dijimos, en el desierto, y después en Eretz Israel se construyó el Beit HaMikdash. Ahora, el Mishkan por sí mismo viene de la palabra Lishkon. Lishkon es que Hashem posa su presencia divina. Solo que hay que saber de que en forma particular el Mishkan es el nombre que está dado con respecto a las telas que iban por arriba, o sea, el techo, que cuando la persona estaba dentro del Mishkan miraba para arriba y él veía el techo, ese techo es el que tiene el nombre de Mishkan realmente. Y gracias a eso recibió todo el Mishkan el nombre de Mishkan. Pero vamos a ver, que nos cuenta la Torah, de que el Mishkan, o sea, el techo del Mishkan estaba hecho de diez telas, no eran telas mamás, ahora vamos a ver que son, está hecho de, está tejido de hilos, de cuatro hilos, cuatro hilos en los cuales cada uno está compuesto por seis pequeños hilos, y de qué son, son uno de Shesh, uno de Pistán, de lino, y tres de Tsemer, de lana, uno de color Tjelet, uno de color Argamán, y uno de color Tolat-Shani. Cada uno de estos cuatro, lino y los tres especies de lana, estaba compuesto por seis pequeños hilos, de manera que cada hilo compone en sí seis hilos de su especie, y entre ellos cuatro se entrelazaban y quedaban un solo, uno solo, un solo hilo grande, grueso, de veinticuatro pequeños hilos, ¿está bien? Pensando en los Shurim, que vamos a hablar en forma más particular de cada cosa, vamos a estudiar más sobre cada cosa, y Bliner también vamos a decir algunos de los secretos que enseñan los Mefarshim, de todas estas cosas, pero para saber de que estaba formado eso de hilos, de lana, tres tipos de hilos pintados de lana, y uno de lino, como dijimos, y esto había que tejerlo, no coserlo, sino que tejerlo, y estaba hecho de una manera muy especial, en la cual salían, de un lado de la tela tenían que estar, salían caras de nesher, de águilas, y del otro de un arié, de un león, ¿está bien? ¿Y por qué? Porque ya que el Mishkan, en general, es donde posa la presencia divina, es el recipiente, para así decirlo, en el cual posa la presencia de Hashem en este mundo, y eso es paralelo a lo que vio Yehéskel en su profecía, en su Neboah, vio que está el trono celestial, al lado de ellos tiene un arié, tiene un león y un águila, entonces también el Mishkan tiene que tener esas figuras, de todas maneras, eso es lo que estaba por arriba, eso es lo que tapaba, eso era el techo del Mishkan, el que estaba adentro miraba para eso, y por eso se llama Mishkan, al nombre de estas telas, porque él es lo que cuidaba, y lo que venía a tapar todo el tabernáculo, entonces por eso el nombre principal es con respecto al techo, ¿está bien? también, para igualarlo de cierta manera, vamos a decir la Sukká, sale que toda la Sukká se llama Sukká al nombre del Sjaj, del Sjaj que es la parte de arriba, el techo de la Sukká, y toda la Sukká recibió su nombre, algo parecido acá también, ya que el Mishkan recibió el nombre gracias al techo, todo el nombre se llama Mishkan, pero realmente cuando decimos el Mishkan, es en forma particular, es este techo del Mishkan, del tabernáculo, y esas telas salían y tapaban por alrededor de las maderas, que vamos a ver en el próximo Shiburas, estas telas tapaban incluso las maderas, de manera que el que estaba afuera no veía las maderas, ¿cuántas eran? Eran 10 telas, 5 y 5, 5 pedazos de telas hechas, como dijimos, tejidas, y otras 5, cada una de estas 5 entrecitas estaban cosidas, y entre ellas estaban tejidas, y después tenemos 2 pedazos de 5 telas cada uno, y habían como unas arandelas de tgelet, de lana pintada de tgelet, 50 arandelas de cada lado, de manera que nos quedan 2 pedazos de tela muy grandes, y 50 arandelas que son paralelas unas a las otras, y estaban conectadas entre ellas por un ganchito, por unos ganchitos que se llaman Krasim, de oro, ¿está bien? Esos ganchitos eran una forma como de un medio 8, o un poquito más de medio 8, de todas maneras, esos eran de oro, y de manera que el que veía, el que estaba dentro del Mishkan miraba arriba, veía también la conexión entre esas 2 pedazos de telas grandes, con ganchitos de oros, y los comentaristas cuentan secretos muy interesantes, pero veía también en otro momento con respecto a esto. Ahora, arriba de estas 10 telas tenemos otras 11 pedazos de telas, que ahí son Yeriot y Zim, son telas hechas de pelo de cabra, que ellas venían a tapar, estos se llaman el OL, estos vienen a tapar el Mishkan, y son 6 y 5, 5 conectadas entre ellas y 6, la parte del 6 caía un poquitito para adentro, o sea, para la entrada del Mishkan por sí mismo, del tabernáculo, un poquito para afuera, Raji dice que es como una novia que se tapa la cara, una novia recatada, algo así, pero igual les vamos a hablar más sobre cada cosa, y también estaban conectadas estas 6 y 5, estaban conectadas también por Lulaot, por estas arandelas, y también con ganchitos, pero en este caso no eran ganchitos de oro, eran ganchitos de bronce, de Nehoshet. Arriba de estas Yeriot y Zim, tenemos dos tapas para el OL, dos tapas, estas dos que dijimos, el Mishkan y el OL, realmente caían para abajo, también para los costados y tapaban las maderas, hay que ver hasta dónde llegaba cada una, pero en los otros Shibrim es Atashem, y ahora tenemos dos Mishzaot, que son dos tapas que solamente vienen a tapar, no los costados del Mishkan, sino que solamente la parte superior del Mishkan, y de qué estaban hechos, la primera tapa estaba hecha de Orote y Lim, de cueros de ylim, de gacelas, como dijimos, y esto tapaba al OL de las Yeriot y Zim, y arriba de esto teníamos otra tapa que tapaba a la de los Orote y Lim, que estaba hecha por Orot Tahashim, que eran cueros de Tahashim, Tahashim dijimos era un animal puro, nos olvidamos de decir, especial que había en el desierto, en ese tiempo que ayer miso, y tenía un cuero muy impresionante, que tenía colores muy bonitos, de todas maneras, estas dos últimas tapas, tapaban solamente la parte de arriba del Mishkan, hay una opinión en la Gemara que dice, que no eran dos tapas, sino que era una tapa, la cual estaba hecha de estos dos tipos de telas, estaban intercaladas estos dos tipos de telas, un poco Orot Tahashim y un poco Orot Eilin, de todas maneras, este es el Mishkan en general, y ya explican los comentaristas de que van por orden de importancia, el más importante era la primera etapa, que era el Mishkan, y por eso la conexión entre ellos eran con anillitos, con ganchitos de oro, la segunda que venía a tapar, a cuidar al Mishkan, a tapar al Mishkan, eso era con ganchitos de bronce, ya era menos importante, y por qué la primera es la más importante, porque es la que cubre la Shina, ya que adentro del Mishkan está la presencia divina, esa es la más importante, por eso también esa era con formas, como dijimos, y tenían los ganchitos de oro, y después arriba las tapas venían a cubrir, de la lluvia a las Orotis, a las Iriotis Zin, como dijimos, según las opiniones, si eran dos tapas o una tapa, de todas maneras, esto es en general, la forma del Mishkan, por una forma muy general, y por supuesto tenemos que explicar cada una de las cosas mejor, pero desde ayer en el próximo video vamos a hablar con respecto a los Krashing, con respecto a las maderas, las cuales mantenían el Mishkan por sí mismos, y en otro shiur, vamos a hablar ahí sí sobre el Mizbeach, sobre el altar, en el próximo shiur.